Cuento el tiempo que he estado sin ti Es una historia de nunca acabar Son tantos días, son tantas noches Tantas memorias que no puedo borrar Cada día es inmortal Vivo pensando en cómo es tu piel Es tan vacía mi soledad Son tantos soles, son tantas lunas Entre luces y sombras pasa la eternidad Cada estrella es un día más Pasa el verano, el invierno y otra estación Mil y una noches enteras sin tu amor Pasa el verano, el invierno y otra estación Mil y una noches enteras sin tu amor Pasa el verano, el invierno y otra estación Mil y una noches enteras sin tu amor Mil y una noches enteras sin tu amor Mil y una noches ¡Gracias!